Estamos en Pasión Básquet, estamos en la clínica acá del Club Lotier con Mai Mansiel. Estamos con el traductor Nico Montero. Bueno, Nico, la primera pregunta es cómo se sintió él acá hoy en Club Lotier, acá en la ciudad de Lotier, Nauquén. ¿Cómo se sintió él acá? ¿Cómo se sintió él acá? Estoy feliz, estoy feliz de estar aquí en Nauquén. Hace 8 años desde que estuve aquí, así que la oportunidad de volver aquí para ayudar a los niños, ha sido genial. Me siento muy bien, muy feliz. Hace 8 años que no está acá, estuvo genial con nosotros. Está muy contento de poder estar acá y ayudar a los niños. Bueno, la segunda pregunta sería que me cuente más o menos cómo son sus academias, sus clínicas. Bueno, básicamente lo que hace es que tiene su propia academia y es el director de la sesión área donde regresó. Trabajo con chicos desde 5 años hasta adultos y lo que hace es desarrollar los fundamentos de ellos. Bueno, para ir finalizando, que me cuente qué recuerdos tiene de su paso en el TNA acá con Independiente de Nauquén. ¿Cómo son los recuerdos de Nauquén o Independiente? Bueno, mis recuerdos son muy buenos, muy buenos. Estoy muy agradecido de tener a mi hermano Sopa y Nico aquí, que todavía están parte de la ciudad y que me apuntan con los brazos. Así que, además, disfruté de mí, tenía muchos recuerdos. Tiene muy buenos recuerdos. La pasó muy bien en Nauquén también en el TNA. Y por suerte puedo hacer amigos tanto como en Sopa como conmigo. Así que estamos contentos de poder volver y que realmente nosotros sigamos llegando a la ciudad. Bueno, para finalizar le pido que diga un saludo para Pasión Basquets. Un saludo para Pasión Basquets en español. Un saludo para Pasión Basquets. Un saludo para Pasión Basquets. Muchas gracias. Mucho suerte, mucho suerte Pasión Basquets. Gracias, gracias.